¿Entonces Camila está enamorada de Walter? Para mí no. Hasta me dijo que ni siquiera se habían acostado. No había pasado nada. ¿Tiene algún tipo de problemas en los genitales este muchacho? Ay, no. ¿Qué decir? ¿No? No. Parece que Camila nos acorrajando cuando Walter quiso tirarle los galgos. ¿Viste? ¿Entendés? Para mí lo que tendríamos que hacer es, después de que se calme este tema, hablar con Valentín. Claro. Con tu objeto. Y para decirle que no se ve por vencido, que Camila lo adora, que es el amor de su vida, ¿entendés? Y que si... Ay, ese es el tipo. ¿Erika? Erika. Coyo. Perdón por la tardanza, el tráfico estaba imposible. Nufrio Peralta. A sus órdenes. ¿No sabés el mochorno que me hizo pasar la inútil de tu hija? ¡Qué horror! Nos echaron, Salvador. Como si fuéramos perras. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Nos echaron! ¡Qué horror! No voy a poder entrar más en ninguna mesón de un cuchur de Buenos Aires. Mejor que él y así te vas a dar cuenta que estamos en economía de guerra. ¿Hasta cuándo? Yo me pregunto, ¿hasta cuándo, Salvador? Vamos a seguir hacinados como vacas en un camión. Además, conviviendo con esta psicótica de Luisa. ¿Qué tiene que ver Luisa si tu hija no sabe lavarse una bombacha? Por favor, no hables así de charlotte. ¿Quién? Que no te hagas el distraído, Salvador de Alessandre. Esa criatura tiene un solo pecado. No le doy ni mi belleza, ni mi elegancia, ni mi sabor. Perfer, lamentablemente. Y bastante degradación es vivir aquí como gitanos hacinados. Doña Clérida tiene razón, señor. A mí tampoco me gusta vivir acá. Es tan feo. ¿Eh? Le digo más, anoche no pude ni pegar un ojo. Entretanto... ¡Eh! ¡Falta! ¿En serio? Pero qué grosería. Qué horror. Vos te das cuenta, Salvador. Cría cuervos. Cría cuervos. Nos está mordiendo las manos con que le damos de comer. Andá a planchar a la vereda inmediatamente. ¡Fuera de aquí! ¡Qué barbaridad! ¿Qué haces? Che, no sabés lo que me pasó, boludo. ¿Qué pasó? Nada, la compañía de mi vieja, viste, para buscar laburo en la casa de... de una amiga de ella que tiene una boutique y qué sé yo, y la mina me empezó a decir que no sabía inglés, que no sabía francés, que no sabía ni siquiera desfilar, que... ¡Qué bajón! y que por lo único que servía era para servir café y... o sea, y repartir ropa. ¿Qué? No, la mandé a la mierda, pero... no la mandé a la mierda por lo que me dijo, porque tenía razón. ¿Entendés? Lo peor es que tiene razón. Me saqué porque no soporto más estar en esa casa, en esa pieza, con mi familia, todos juntos. Estoy todo el día al pedo, no sé qué hacer. Y encima lo del atraso, yo no sé, me pasa todo. ¿Qué te haces? ¿Te vino todavía? ¿Te vino todavía? No. Tengo miedo. Estoy... Todo, todo me pasa a mí. Pero, Carla, dejate de joder, te tenés que hacer un análisis. ¿Por qué te vas a seguir haciendo drama al pedo? Pero si yo tengo el DIU. Tengo el DIU. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo nació mi sobrina con el DIU? No tengo plata tampoco. Bueno, yo te presto plata. Aparte, si no estás embarazada, vas a tener un quilombo de hormonas. Con todo lo que te está pasando. Con los nervios vas al peor. Sí, bueno, me lo voy a hacer una vez que me das boca. A ver si entendí bien. Ustedes quieren que yo saque a Zavalla del país sin pasar por Ezeiza ni ningún aeropuerto grande. Muy bien. Va bien. Claro, así él no parecería sospechoso y además, ¿qué pasa? Ustedes comieron algo con salsa, que tenía ajo. No, sentí un aliento fuerte, no importa. ¿Dónde está Zavalla ahora? ¿Sigue escondido en la pensión? No me parece muy conveniente que le conteste esa pregunta. Claro, claro. Bueno, chicos, lo que ustedes me piden es algo complicado. Hay que falsificar papeles. Es que me parece rápido, viajar al interior, no. Yo no hago esos trabajos. Te digo una cosa, ¿no podría ser una excepción? Porque lo matan y se lo encuentran. Pobre. Y si lo encuentran conmigo, me matan a mí también. Escúcheme, Nufrio, una cosita. Usted es la única persona que nos puede ayudar. Y por otra parte, Rodrigo le va a pagar muy bien. Ah, vale. Si no, no empiezo a moverme. Díganle que cobro 30 mil dólares. ¿Qué? Sí. 10 mil por adelantado y el resto a cruzar la frontera. ¿30 lucas que cobran? 30 mil dólares es un montón para este trabajo. Muchísimo. Ustedes me están pidiendo un trabajo profesional. Si no, se alquilan un burrito, toman un paso mendocino que hay, que está en condiciones, más barato. Está bien, está bien, está bien. Vamos a ver qué podemos hacer. Ok. Mañana nos vemos a ver qué decidieron. Acuérdense, sin adelanto no hay negocio. Vamos a ver qué podemos hacer. ¿Y? ¿Estás? No sé. ¿Cómo que no sé? No sé. Ya te voy a animar a abrirlo. Escúchame, ¿esperaste los dos minutos que hice en el papelito? ¿Qué dos minutos? ¿Cómo que dos minutos? ¿Carla, vos no leíste el papelito? No, no me dijiste. ¿Cómo no me dijiste? Vos tenés que fijarte. Escúchame, ¿vamos a hacer una cosa? Vamos a esperar un ratito más. ¿Por las dudas? ¿Está bien? Abrilo, abrilo, abrilo. No, claro, pero esperá. Abrilo. ¿Y si te sale mal? Abrilo. Ok. No, 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 no. No, 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 no. Me voy a ir. Sí, estás. Estás embarazada. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué será de mí? 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 La verdad de las cosas, dime dónde estará, si la justicia es la faraona y el abuso el capitán. ¿Qué será de mí? 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 ¿Qué será lo que tiene el vino? ¿Qué me gusta a mí? Es que todo...